Amigos de BoxenoCodeInform, un gusto saludarlos, estamos aquí con Diego, el androide Jiménez, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la entrevista, ¿ustedes cómo están? Oye, pues aquí terminando un martes de café donde pudiste convivir con boxeadores, con el licenciado Mauricio Suleiman y importante estar presente en estos eventos, ¿no? Sí, la verdad sí, porque yo siento que es más que nada para visualizarme también un día poder estar en un martes de café. ¿Como la estrella? Sí, claro, como la estrella y junto al gran señor Mauricio Suleiman. Oye, pues debutaste ya como boxeador profesional en una cartelera muy, muy grande de talla internacional como fue la de Floyd Mayweather ante John Gotti III. Coméntanos, ¿cómo te fue en ese momento tan histórico para ti y tu familia? ¿Cómo fue ese momento? La verdad yo siento que fue un gran logro poder comenzar con el pie derecho en esa gran función, ya que yo siento que sí me preparé bien, nos preparamos bien, se dio un gran espectáculo y ahorita vamos por la que sigue. Diego, una gran trayectoria también como aficionado, explícanos, ¿qué logros tuviste en el terreno Mateur? En el terreno Mateur tuve ocho medallas nacionales y dos campeonatos internacionales. ¿Dónde obtuviste esos campeonatos y esas medallas? Cuéntanos un poquito para que la gente que te ve pueda saber más de ti. Las obtuve alrededor de toda la república, los dos campeonatos internacionales, los obtuve uno en Mexicali y el otro en Tijuana. Ahora como boxeador profesional, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el compromiso que tienes contigo mismo en este deporte? Ahorita el compromiso conmigo mismo sería yo creo que seguir subiendo el récord, seguirme manteniendo en cero y yo creo que en unos dos años poder estar compitiendo por un título mundial. Oye, tu papá, tu familia siempre impulsándote un gran aliento, ¿no? Sí, les agradezco que siempre están ahí como mi apoyo y que nunca me han dejado ahí. Eso siempre se los agradezco. Diego, el androide, un sobrenombre pues muy a la época actual, ¿no? La cibernética. ¿Por qué el androide y quién te lo puso? Se va a escuchar chistoso, pero fue porque me gusta mucho una serie que se llama Dragon Ball. Es por unos androides que salen ahí, por eso me gusta mucho ese apodo. Ese apodo me lo puso mi papá. Oye, y androide, ya estás empezando a despuntar. ¿Qué metas tienes en estos momentos? ¿Cuáles son tus objetivos para lo que resta de este año y el año que entra? ¿Qué proyecto hay? Para este año yo creo que sería cumplir con mi compromiso este 12 de octubre en Sonora y primero sería acabar este año con el pie derecho y el que sigue empezarlo también con el pie derecho. Oye, pues Fernando Beltrán ya te puso el ojo, ya vas a estar con Sanfer, una empresa que ha hecho 60 campeones mundiales en su gran trayectoria como promotora. ¿Qué aspiras a lograr con Sanfer y con Fernando Beltrán? Pues primero que nada quiero agradecerle a Fernando Beltrán por darme la oportunidad de estar en su empresa, a Panchito Arce que fue el que obtuvo esa oportunidad, a mi entrenador que sin él no hubiera logrado el mérito en la función de Floyd Mayweather y yo creo que sería igual convertirme en uno de esos 61 campeones del mundo. Oye, ¿cómo llegas con Panchito Arce y cómo te acercas con Fernando Beltrán de Sanfer Boxing? Fue gracias a mi papá que desde que llevo en el boxeo han tenido buena comunicación, le han mandado mensaje y fue gracias a eso. En el terreno amateur ¿cuántas peleas tuviste? Tuve 63 peleas. ¿Hay planes ya para regresar nuevamente a la palestra este año, al rinc? Sí, este año voy a regresar el 24 de octubre en Sonora. ¿Algún rival ya en turno o el que te pongan al son que te toquen? El que me ponga, yo sé que me voy a preparar bien para el que me toque. Oye, Panchito Arce no vive aquí en la Ciudad de México, pero Panchito Arce es un hombre que sigue a todos los boxeadores mexicanos a lo largo y ancho de nuestro país. Es una gran persona, un gran hombre boxísticamente. Él proyectó a Picasso a los niveles que tiene ahora. ¿Crees que pueda suceder lo mismo contigo? Sí, la verdad yo espero hasta incluso poder superar a Picasso, pero el tiempo lo dirá y me voy a preparar para poder estar a su nivel o incluso más que Picasso. Oye, actualmente pues hay un gran boxeador mexicano que lleva la batuta en este momento, que está aquí a un lado tuyo, Saúl Canelo Álvarez con Edgar Berlanga. Ya es la semana del pelea, ¿cómo miras tú esta batalla? Yo siento que Canelo se le va a presentar, va a ser una gran pelea para Canelo, pero igual, con todo el apoyo para México siempre. ¿En un mediano plazo, futuro, ser una gran figura como él? En futuro, yo creo que el sueño sería llegar a ser igual que él o incluso un poquito más. ¿Algo más que nos quieras comentar para la gente que está viendo en Boxeo Nocaud Informa que es importante? Quiero agradecer nuevamente a mi manager, que es Panchito Arce, a la empresa Sanfer, a Fernando Beltrán y a mi entrenador, José Manuel Salgado, de Boxeo Sochi Tepec. Perfecto, pues te agradecemos mucho la oportunidad que nos das para tus amigos de Boxeo Nocaud Informa y muy amable y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran entrevista. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Nocaud Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Pulido. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Nocaud Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.